Les presento el 3055 Rosé. 3055 hace referencia al número de licencia de taxi de Jean León, uno de sus primeros trabajos en Estados Unidos y del cual se sentía muy orgulloso. Como novedad para este 2014, se trata de un vino 100% Pinot Noir orgánico. De color, piel de cebolla con matices cobrizos. En nariz destaca por sus finas notas a fresa, franguesa, melocotón, blanco y casis. En boca destaca por su equilibrio de ácidos y su largo recorrido y persistencia. Espero que lo disfrutéis.